80 años que se fundó el Centro Comercial de San Justo, en el año 1943, el año que nacía yo. Así que yo cumplí 80 años en febrero y el Centro Comercial cumple los 80 años ahora. Me imagino tantos recuerdos, tantas anécdotas, tanto trabajo, tanto esfuerzo recorrido en estos pasillos. Sí, la verdad que sí. Sí, eran unos tiempos difíciles porque no podíamos reunirnos, teníamos que reunirnos en casas particulares por el asunto de la guerrilla y de los militares y todo ese problema que tuvimos esos días negros de nuestro país. Pero gracias a Dios, a pesar de todo, en esa época creamos el Departamento de Infumbres Comerciales, creamos el comercio minorista, los comerciantes minoristas. La Cámara Industrial también, así que trabajamos bastante bien, a pesar de todo. Bueno, recorriendo la historia, han pasado muchas cosas a lo largo de la historia en este país y una de las cosas que hablábamos con el presidente, con los demás entrevistados, es que lo importante es que es el Centro Comercial en la ciudad, con todo lo que ha pasado y cómo hoy sigue creciendo. Sí, señor. Centro Comercial e Industrial. Y bueno, estamos adheridos a FESECO, Federación Comercial de la Provincia, a la Federación de Industria de la Provincia de Santa Fe también. Así que formamos en ese tiempo la obra social APS, que es una obra del comercio. Y así seguimos y bueno, gracias a Dios, tenemos una institución de 80 años, pasaron mucha gente que trabajó mucho y yo soy uno de los eslabones, de tantos eslabones que pasaron. ¿Cómo lo encuentra hoy al Centro Comercial? Muy bien, lo encontró muy bien y apoyando a los muchachos nuevos para que sigan nuestro destino.